¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero este anterior día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron las misiones del merodeador. Y en este episodio, en este video, te voy a enseñar a conseguir el primero de todos. Modifica un vehículo y conduce los 500 metros en una partida. Así que vamos dentro de una partida para enseñarles exactamente cómo hacer esta misión. Para poder hacer esta misión, vamos a venir a la gasolinera que se encuentra aquí en el aserradero. Es la que se encuentra aquí. ¿Por qué esta gasolinera? Bueno, se me hace para mí la que menos visitan las personas y la más fácil para hacer este desafío. En ese lugar, lo que vamos a encontrar es intentar sacar las llantas. Ahí ya tenemos unas llantas. Bastante rápido. Aquí había otras. Se las ponemos a un vehículo. Hoy así, a modificarlo y ahora a conducirlo durante 500 metros. Hoy les pongo en cámara rápida para ver qué tanto tenemos que manejar. Ahí está. Bastante rápido y sencillo. Ya con esto tendremos la primera parte de estos desafíos. Y ya tenemos nuestro emoticón desbloqueado. Bastante rápido y bastante sencillo para este primer video. Espero que esto les haya servido bastante. Ya saben que si me quieren ayudar pueden utilizar el código SASUKUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.